Desde la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se ha llevado a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año un taller de higiene bucodental en todos los colegios. Este taller se enmarca dentro del programa Ciudades Saludables y Sostenibles. Han participado un total de 486 niños de tercero de infantil y primero de primaria. Nosotros pasamos una encuesta a los niños como punto de partida, queríamos saber cómo estaba la situación, cuál era el punto de partida con respecto a la salud bucodental y a la alimentación. Era una especie de evaluación para ver si las cosas que veníamos desarrollando durante los últimos ocho años con respecto a la educación para la salud en cuestiones alimenticias y en salud bucodental había surtido algún tipo de efecto o no y saber cómo estábamos. Queríamos ver cuál era el punto de partida. En la encuesta se trataron varios aspectos relacionados con la salud bucodental. Como son los hábitos de higiene bucodental, hábitos de alimentación a lo largo del día, el consumo de chucherías o dulces y conocer si los niños saben qué alimentos son más cariogénicos. Si los niños eran capaces de distinguir aquellos alimentos que eran más perjudiciales para la dentición, lo que llamamos alimentos cariogénicos, aquellos que producen más problemas, más caries en la dentición, y la mayoría de ellos fueron perfectamente capaces de identificar aquellos alimentos que son más perjudiciales para la salud bucodental, identificando los caramelos, el 86% de los niños identificaban los caramelos como muy cariogénicos, seguido de chicles y dulces, señalados también entre un 66% y un 67% de los niños. Igualmente, el 61% de los muchachos identificaban los azúcares como perjudiciales para la dentición. Más de la mitad de los niños encuestados han ido al menos una vez al año al dentista, concretamente el 61% frente al 39%. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que gracias a la educación para la salud que se ejerce desde los colegios públicos, los niños de nuestra ciudad tienen una alimentación sana y saludable en un porcentaje muy elevado, frente a un porcentaje residual de un 3% de niños que se destacan por una mala alimentación o una carencia total de hábitos saludables en cuanto a salud bucodental y alimentación. La importante labor que decía que se lleva a cabo en todos los colegios de nuestra ciudad, donde incluso cuentan con una planificación semanal, donde se define perfectamente qué debe llevar el niño para el recreo cada día, es importante, y donde se hace especial hincapié en que las chucherías están prohibidas en los colegios. Yo pienso que es de destacar la labor de los docentes en este sentido y, bueno, sin ninguna duda, algo tendrá que ver, digo yo, algo tendrá que ver el programa de desayunos saludables que se ha realizado ya durante ocho años y que empezaremos en el mes de marzo a hacer la novena edición de estos desayunos saludables.